¡Adiós! Tiene un alazán muy bonito, tiene una raya en la frente También una pata blanca, Javier Reina es su jinete Gracias por ver el video que bonito prieto pero quiere el caballo que quiere el caballo ¿Quién quiere faja? Soy faja ¿Quién quiere faja? ¿Quién quiere faja? Soy faja ¿Quién quiere faja? Por el lado de los amigos están presentando esta carrera parejera. ¡Actuérgalos sin callar! ¡Faja! 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 Aquí está esta carrera parejera, dijimos 200 yardas. ¡Faja! ¡Sigue! 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 Háblame el mentido Háblame, háblame, háblame Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, nueve ¡Ah! 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 ¿Qué dijeron? ¡A qué caray! Ahí se lo dice la rara Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!